hoy les voy a comentar cinco consejos para usar la tarjeta de crédito el primero organiza tus compras en un cuaderno en una hoja de cálculo o cualquiera de las apps disponibles para la tablet o el teléfono celular organiza y planifica tus compras y trata de gastar menos de lo que percibes mes a mes el segundo aprovecha los beneficios tanto los que te brinda tu propia tarjeta de crédito como el sistema de puntos y los planes nacionales o provinciales como ahora 12 ahora 17 18 ahora misiones el tercero recuerda las fechas importantes tanto la fecha de cierre porque todos los consumos que realices antes de ésta tendrán en el próximo resumen como la fecha de vencimiento pues si pagas después de ésta generará intereses la cuarta infórmate sobre las tasas al final de tu resumen en un apartado que se denomina aspectos legales encontrarás las mismas recuerda la que efectivamente se aplica en conceptos de financiación es la tasa efectiva mensual o tea y deberás también tener en cuenta el costo financiero total de la operación que incluya además de la tasa de interés los gastos administrativos seguros e impuestos y por último y la más importante de todas la quinta nunca elijas pagar sólo el mínimo porque te generará un efecto bola de nieve haciendo que tu deuda sea cada vez mayor en el caso de que te encuentres con esta situación deberás suspender la compra a través de la tarjeta de crédito y tratar de sanear financieramente tus cuentas un plus usa tu tarjeta para comprar bienes durables es decir aquellos que no se acaban en el primer uso línea blanca es decir heladeras cocinas lavarropas no le tengas miedo a usar tu tarjeta porque constituye una herramienta muy útil de apalancamiento financiero